Hola, Aries. Te doy la bienvenida a este canal, lo que nadie te cuenta, y te doy las gracias por estar aquí conmigo en este tiempo de lectura. Hoy vamos a ver cómo están tus energías. Sin embargo, veo un poquito de retención, podríamos decir. Veo que esta persona quiere experimentar junto a ti, quiere seguir viviendo, quiere seguir avanzando, quiere nuevas experiencias, nuevos momentos, seguir recopilando recuerdos, pero veo que esta persona de momento está un poco reprimida o un poco indecisa, podríamos decir, a la hora de echar las raíces de emprendizar. Es una percepción que he tenido, me lo estaba diciendo una vez desde el primer momento, por eso, bueno, pues ya está. Lo hemos dicho y ahora vamos a ver lo que el tarot te quiere contar de tu persona. Vamos a ver, ¿qué te quiere hablar? ¿Qué quieres decir? Vale. Es un poco la misma situación que os he explicado al final, ¿no? Esta persona, en cierto momento, como saben, o bien por eso lo has dicho, o lo sospecha, que por tu parte hay ganas y hay iniciativa de tener algo más, de ir un poquito más allá. Pero si es verdad que esta persona... Pueden ser las dos situaciones. Puede ser que esta persona se esté haciendo un poco así la loca, ¿no? Se hace loco, se hace la loca como... Yo no sé nada, yo no intuyo nada. O puede ser que diga, vale, lo rechazo o declino la oferta por el momento, por el momento hago ver o hago saber... Te hago ver o te hago saber que no. Que en estos momentos no estoy abierto, ¿vale? Fíjate que el colgado nos viene a confirmar. En estos momentos no estoy abierto a dar un paso hacia adelante, a entraizar, a sentarme en un lugar con algo estable, con algo seguro, ¿vale? Vamos a ver. En estos momentos no lo considero una buena idea, pero no tiene nada que ver contigo, ¿vale? Lunita azul, no tiene que ver contigo. Las cartas me hablan de una persona que a través de los años de la vida, a través de las experiencias, a través de la manera en la que percibe tu persona la vida, ¿vale? Cómo la percibe, cómo siente lo que piensa, cómo interioriza los sucesos, los pensamientos, las creencias, los condicionamientos, ¿vale? Todo esto, en estos momentos, hacen pensar a esta persona que la vida en pareja, las relaciones estables, el echar laíces y crear un hogar, el formar parte de algo que no tiene que ver solamente contigo, es demasiado difícil, demasiado complicado y que trae demasiadas crisis, perturbaciones, disgustos, etc. Así que, bajo la carta de experimentar, que efectivamente en estos momentos tu persona, como hemos visto, está en energía positiva de experiencia, de recopilar nuevas vivencias, de realizar o de tener unas acciones nuevas contigo, ¿vale? Pero también está un poco en la búsqueda consigo mismo o consigo misma, ¿vale? Y en esta carta de experimentar es cierto que por eso me traía la carta de la sensación de, bueno, pero esta persona, a pesar de que quiere experimentar contigo, no quiere decir que se quiera quedar ahí ya contigo, con una relación estable y organizar, no. Y es verdad que el resto de las cartas nos lo están confirmando o nos está trayendo un poquito como esta información un poco más ampliada y con más explicación. Y yo ahora lo entiendo un poco, un poco más, ¿vale? Porque estas últimas cartas me hablan de una persona que necesita encontrar dentro de su interior esas herramientas que le van a ayudar a construir o incluso esos deseos o esas ilusiones con las que quiere experimentar. Es una persona en búsqueda de sí misma, es una persona en búsqueda de sus verdaderas respuestas, de sus sueños, de sus deseos e incluso pues de cambiar ciertas creencias o patrones de pensamiento, en encontrar quizás esas respuestas, debiendo en cuenta que ahora las energías están abiertas y predispuestas, ¿no? A que pueda suceder algo más, a que vayáis un pasito más allá, a que pueda pasar quizás o podáis tener algún tipo de encuentro, o bien que hace mucho tiempo que no tenéis, o bien que todavía puede llegar a darse. Ahora mismo las energías están en expansión, las energías están positivas, están abiertas, están un poco pues digamos en la misma onda. Entonces yo creo que esta persona necesita encontrarse a sí misma y necesita también ponerle respuesta a esas preguntas, e incluso ponerle palabra a ciertos tipos de sensaciones o sentimientos que esta persona ha tenido y que a lo mejor no ha podido darles nombre o no ha podido saber exactamente a qué venían o de dónde venían, ¿vale? Pues es un poco la búsqueda interna e introducirnos en nuestra oscuridad, pasar esa noche oscura, permitirnos estar en el miedo, en la incertidumbre y en las dudas para poder solucionarlo. Es un poco quizás lo que estoy viendo con esta persona, ¿vale? Si es cierto que está siendo una tira un poquito complicadilla, pero bueno, es normal porque hemos pasado un eclipse y hemos pasado unas energías difíciles y complicaditas, ¿vale? Así que es normal que estén los cuerpos y las cabezas y las energías que estén un poquito del revés en algunos casos, pero no os preocupéis porque al final es un constante avance, un constante movimiento y al final pues todo lo que está abajo sube y esto es así, siempre es oscilante, nunca nada se va a quedar estático y lo que hoy está abajo va a subir y viceversa. Sí que me dicen las cartas y eso concuela mucho con esta energía de experimentar, que a nivel pensamiento, a nivel sensaciones, ideas, pues esta persona sí es cierto que piensa bastante en ti. Quizás piensa en ti, pero o bien no te llama o no te escribe todo lo que le gustaría, o no tenéis toda la comunicación que a esta persona le gustaría, pero debo decirte que es una persona que está pensando bastante en ti y además piensa en ti de manera un poco más amplia, ¿no? Intentando imaginar o intentando averiguar desde la claridad mental, ¿vale? Ya no desde los miedos ni desde los bloqueos, etcétera, sino ya desde la claridad, desde la sinceridad hacia sí mismo. ¿Qué hay de cierto en vuestra historia? ¿Qué hay de cierto en vuestros sentimientos? ¿Cuál es realmente el futuro que hay entre vosotros? ¿Hacia dónde realmente podíais ir? O sea, esta persona en estos momentos está muy enfocada en esa búsqueda interior y de otra de esa búsqueda interior, como os decía. Pues tú tienes mucho que ver. Eres una parte importante de esta persona. Entonces, claro, esa grandísima oportunidad que tenéis ambos, ¿no? Esa experiencia que se pone en vuestro camino, que vosotros tenéis que decir si la tomáis o no, pues esta persona lo tiene en mente, no lo pierde vista, lo sigue teniendo en mente. Entonces, en estos momentos está un poco desde esa perspectiva, ¿no? ¿Qué tipo de amor tenemos? ¿Qué tipo de relación realmente tiene futuro? Es que realmente tenemos futuro. Realmente el amor puede llegar a triunfar o puede irnos bien en nuestra situación. Podemos encajar, podemos encontrar un rumbo o unas ideas parecidas para ir en conjunto, para manifestar algo, uniendo nuestras fuerzas. Pues por ahí veo un poquito a esta persona, ¿vale? Pensando mucho en ti, pensando con sinceridad, intentando ser claro o clara consigo mismo, conectando con los sentimientos que tiene por ti. Y al igual conectando con todo lo que esta persona siente a tu lado, el cómo se siente y cómo le haces sentir a través de tus cuidados, de tu cariño, de tus palabras, de tu amor. Y yo te diría que esta persona está en una postura de dejar que todo vaya fluyendo poquito a poco y mientras voy saliendo un poquito de este bucle de miedo, de no querer avanzar, de sentir que las relaciones no tienen sentido, el miedo a echar las raíces, entonces viene esta búsqueda interior y dentro de esta búsqueda hay algo que es inequívoco y es que los sentimientos están. Entonces es algo que puedes aceptar que los tienes y no haces nada, pero lo que no puedes hacer es evitarlos o puedes bloquearlos porque se va a cruzar de bruces, o sea, se va a enfrentar a ellos directamente, ¿vale? Y yo siento que esto le va a hacer plantearse con mucha claridad hacia dónde debe ir esta situación o ya qué tipo de reacciones y qué tipo de situaciones, ¿vale? Debería seguir viviendo contigo para que la experiencia que tengáis los dos sea placentea para los dos, que no sea sufrimiento, que no sea engaño o que no sea parálisis, ¿vale? Bueno, vamos a ver para finalizar el oráculo de la reina o la diosa de la luna. Es que nunca me acuerdo, ¿eh? Siempre os digo lo mismo. Bueno, vamos a ver qué te quiere decir. Para finalizar... Vale, te ha salido la carta. Además, es una carta súper bonita, la carta de la pureza. Mira, esta carta me gusta mucho y además la veo muy en consonancia con la tirada que hemos tenido porque a pesar de que esta persona no tenga al 100% las cosas claras, que le cueste ver con nitidez, que le cueste pensar con claridad. Es una persona que va a actuar desde dentro, va a encontrar su verdadero deseo, su verdadero instinto desde la pureza, desde la sinceridad y desde la claridad mental. Va a ser una persona que todo lo que está medio clandestino, todas las cosas que están en duda e incluso con tanto incertidumbre y miedo, pues vamos a intentar averiguarlo, vamos a intentar sacarlo hacia afuera de la manera más clara, de la manera más sincera y más cura y transparente posible para que, como os decía antes, para experimentar, pero a través de la experiencia que no provoquemos sufrimiento, que no provoquemos engaños y que sepamos exactamente hacia dónde va para que ambos podamos decidir si queremos o no queremos. Todo desde el amor, desde el amor, desde el cariño y desde la sinceridad. Y así es como veo a esta persona, desde la pureza. Así que opción número uno. Muchísimas gracias por estar aquí y espero de corazón que te hayamos podido ayudar. Recuerda que si quieres una consulta privada, debajo tienes una pestañita por aquí. Si la despliegas, tienes mi correo electrónico y tienes mi número de WhatsApp para poderme escribir y yo de esa forma te puedo enviar la información. Así que muchísimas gracias. Te mando un besito súper gratis y ahora vamos a recoger y vamos a pasar a la segunda opción. Opción número dos. Lunita transparente, ya estamos contigo. Venga, vamos a ver en primer lugar qué energía tiene tu persona hacia ti en estos momentos. Vamos a ver qué energía tiene con ocho cien tu persona hacia ti en estos momentos. Vale, la carta de la represión es una carta fuerte, además que es muy gráfica, es una carta que habla por sí misma. Yo sé que ni siquiera haría falta que ahora mismo digamos explicación porque es así, es esta persona reprimida, atada, bloqueada en su tormenta con una coraza, con una escafandra en la cabeza donde no quiero saber nada, no puedo pensar, no puedo decir bueno, bueno, vamos a ver. Clara, madre de esta persona la energía que tiene hacia ti es una energía complicada. ¿Por qué? Porque es una persona que reprime muchísimo tanto sus acciones como sus sentimientos como el pensamiento. Fíjate que es una persona que reprime las acciones y los movimientos, o sea, se obliga a quedarse atado, se ata a sí misma o a sí misma para no avanzar o para no buscarte o quizás no tener algo más contigo. Es una persona que no piensa con claridad y no se permite pensar con claridad. Además, sus sentimientos, sus acciones y sus pensamientos están totalmente en desastre, desequilibrio. Aquí no hay un balance por ningún lado. Entonces, es una persona que carga con muchísimo estrés, con muchísima ansiedad y con muchísima tensión porque el futuro es algo totalmente incierto que además no se permite vivir como realmente desearía. Entonces, ahí tenemos un nivel de estrés y de ansiedad bastante elevado. Es una persona que probablemente esté triste por estar reprimiendo esos sentimientos, triste por estar viendo cómo va pasando la vida y cómo se va quedando atrás tanto y tanto tiempo desperdiciado en el cual seguramente muchas veces le hubiera gustado o le gustaría hacer las cosas totalmente diferentes a cómo las hace. esta carta nos habla de una persona con una necesidad alta de dejar atrás todo este desgaste, toda esta tensión y el cansancio y el agotamiento acumulado de estar constantemente en un nivel de estrés altísimo, constantemente reprimiéndote, constantemente controlándote, constantemente así, constantemente así. Bueno, pues esto es un nivel de agotamiento enorme. Entonces, yo veo a esta persona al límite, al límite de decir es que yo no puedo seguir así. Fíjate que poco a poco se va resquebrajando todo y va a llegar un momento en el que va a explotar, va a reventar y la luz entrará porque ya lo decía en la tirada, ya lo decía en la opción anterior, no podemos estar para siempre en el mismo lugar, tanto como estamos abajo como estamos arriba. la vida es un péndulo, la vida oscila, la vida sube y baja, siempre es así y esta persona está mismo abajo, está bastante bajo, bastante en la oscuridad y no va a durar para siempre, tanto de temprano esta persona va a empezar a subir y le va a empezar a entrar la luz, le va a empezar a entrar la claridad, le va a empezar a entrar un poquito pues esa conexión consigo mismo con su yo superior que tanta falta le hace. Bueno, la energía es complicada. Vamos a ver qué es lo que el tarot quiere que sepas. Venga, vamos a ver qué te quiere decir en tarot. Luzida transparente o opción número 2, qué quiere el tarot decirte. Bueno, que era la primera carta, sí, nos está hablando de una persona súper condicionada, una persona que ahora mismo está absolutamente manipulada y guiada por el ego, precisamente egoica, por todos los miedos, por todos los condicionamientos. Es una persona que está triste y ansiosa a la vez. Me gustaría haceros entender tal y como a mí me han hecho entender porque es verdad que cuando hablamos de ansiedad no es como si fuera pues una situación, la ansiedad está en situación de ansiedad, está en enfermedad de ansiedad. No, la ansiedad es un estado mental al que nosotros nos vamos llevando poco a poco. Es que quería decir esto porque las cartas ya están empezando fuertecitas, esta persona probablemente esté así en un momento muy intenso, muy duro, muy al límite. Pero al final es todo porque aquí hay una falta absoluta de conexión con su esencia, conexión con su yo superior, con quien verdaderamente es. Aquí hay exceso por todas partes de mente. Hay mente oiga absoluta. ¿Y qué pasa con esta mente? ¿Qué es lo que le pasa a esta persona? Esta persona vive constantemente con el miedo y con los condicionamientos de que no puede hacer más de lo que hace, no puede dar más de lo que da, no puede ir más allá de lo que va. Esta persona siempre está vibrando constantemente en carencia, en necesidad, sí, en carencia, en necesidad, en escasez. No me salió la palabra, perdón. escasez. Y probablemente también tiene mucho que ver con que esta persona no sienta y... no se sienta el... podría ser, ¿no? No es exactamente lo que quería decir, merecedor. Es que más exactamente el que no se sienta merecedor. Probablemente es el hecho de que esta persona sienta que cualquier tipo de esfuerzo o cualquier tipo de acción o de actitud no va a ser suficiente para salir de esta situación tan complicado para resolver estas cosas. Mira, esta persona en estos momentos está pasando por una situación en la que no entiende ni acepta que el trabajo continúe, ¿vale? El del día a día, el poquito de hoy, el poquito de mañana, el poquito de pasado, cada poquito va haciendo un poquito más, ¿vale? hasta que de repente en unos cuantos días tenemos un puñado. Esta persona ahora mismo no lo ve así. No está sabiendo conectar con esa parte de vivir en el presente, en el ahora y empezar a hacer cosas ahora para estar bien. Porque si yo hago cosas ahora para estar bien ahora, para solucionar ahora mis problemas, lo poquito que vaya haciendo me va a funcionar. Pero esta persona siente, y eso pasa por estar en la mente egoica, que cualquier cosa que haga ahora va a ser tan poco que no va a merecer la pena. Entonces, es como no me merece la pena. No es claro, es que no era exactamente el no ser merecedor, sino lo que quería decir es eso, es no me merece la pena actuar y dar. Porque ese poco que yo ahora mismo estoy en disposición de dar o de hacer no sirve para nada y lo único que va a hacer es hacerme sentir peor. Y esto es muchísimo consigo mismo a día de hoy, consigo misma en su vida, ¿vale? Para trabajar su ansiedad, su estrés, para trabajar sus ganas, para trabajar sus tensiones, para trabajar sus miedos e incluso contigo, con el tipo de relación, quizás el hecho de a lo mejor comunicarse un poco más contigo, saber de ti, hacer acto de presencia, pedirte perdón, lo que sea. Piensa que es tan poquito lo que puede dar o tan poco lo que puede abarcar que no va a merecer la pena el esfuerzo y por eso prefiero no hacerlo. Porque su mente hoy cal y dice, no va a servir para nada, no vas a salir de donde estás, vas a sentirte peor, te vas a agobiar más, por lo tanto, eso poco que vas a hacer no lo hagas, o sea, le está haciendo un flaco favor. Mira, en estos momentos esta persona está en una situación bastante tensa y bastante conflictiva, ¿por qué? Porque incluso su mente, su mente egoica, absoluta, está haciendo un trabajo de desconexión con su círculo y con sus vínculos importante, ¿vale? Y en estos momentos siento que esta persona cada vez está sintiendo más y más lejos el vínculo contigo. Puede que sea, puede que tú también lo sientas o puede que no, pero esta persona sí que lo siente y todo es por estas energías y estos condicionamientos a nivel mental, cada vez más alejado, cada vez más cerrado, cada vez más limitado, cada vez más en su propia, en su propio dolor y cuanto menos aporta hacia afuera, pues claro, menos atrae de fuera y es una persona que cada vez se siente más alejado, más alejado, más alejado de ti y esto se convierte en un círculo vicioso porque claro, si yo me siento así y sé que si doy poco no voy a recibir nada a cambio o sé que si doy poco pues las cosas en un día no se van a arreglar, podría hacer un poquito más o proponerme dar cada día un poquito, pero al final esta persona no está conectando como decía antes con esa parte de entender que es un trabajo constante y continuo, es igual que ir al gimnasio, es igual que hacer dieta, es un trabajo constante, en un día no se va a solucionar todo, al igual que si vas a estudiar una carrera, una carrera de cuatro años no puedes pretender estudiarte en un día lo de cuatro años, pues es que esto es lo mismo, pero esta persona está ahora mismo tan metida en sus problemas y en los conflictos, está tan ahogada, emocional y mentalmente que no consigue salir no consigue salir de este conflicto en el que se ha metido el solo al final, ¿vale? Y todo esto, como te decía, pues te puede estar influyendo a ti porque bien esta persona puede estar a su aire, puede estar en sus problemas, que no quiera saber nada de ti, que no te conteste, que incluso puede ser que conteste mal, incluso si te llegas a poner en contacto o no esta persona puede que te responda mal, que se aborde, que entre en conflicto o en guerra contigo y que al final canje contra ti toda la negatividad que tiene, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, todo esto es absolutamente ego, mente y algo que es una condición, ¿vale? Como te dije antes, la ansiedad, el estrés, son estados mentales a los que nosotros mismos nos llevamos por estar viviendo en el futuro, por estar viviendo la incertidumbre, las dudas, el miedo, por no estar presentes en el día de hoy resolviendo los problemas en el momento presente, pero esta persona tiene la oportunidad de cambiar toda esta situación, ¿vale? Tiene la oportunidad absoluta, está en suma. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas de esta persona. Vale, pues mira, toda esta situación a esta persona le está ocurriendo porque necesitaba crecimiento, necesitaba transformación y necesitaba crecimiento. Y por suerte o por desgracia los momentos en los que más crecemos, más transformamos y más evolucionamos son los momentos tan duros y difíciles que nos hacen caer y que nos hacen pensar que no vamos a poder salir de ese pozo. Pero me dicen las cartas que esta persona va a salir hacia delante, va a salir reforzada, va a salir muchísimo más consciente, con muchísima más consciencia, con transformación de los errores y de las situaciones de las que no está actuando correctamente. Sobre todo, me dicen las cartas que el entendimiento de que el trabajo es de día a día, eso es algo que esta persona va a aceptar y va a cambiar. El hecho de que si tú, por ejemplo, pues al igual, es en todas las áreas, si tú quieres estar bien laboralmente, si quieres tener relaciones saludables, si quieres tener amistades saludables o quieres tener uno más saludable, todo es un constante trabajo del día a día, poquito a poquito, de ir echando granitos y granitos, del esfuerzo de un solo día en el que no vas a llegar a cumplirlo todo. Y esto es algo que esta persona va a entender, que las acciones y que el equilibrio están efectivamente en ser constante, en esforzarse y en dar esos pequeños pasitos cada día para que en un momento el flujo de la abundancia ya sea constante y todos los días vayas recibiendo ese fruto, pero para eso tienes que hacer un trabajo constante y esto también tiene que ver contigo, ¿vale? Esta persona va a dar un poco ese cambio y esa transformación y sobre todo va a entender que si quiere estar contigo bien, tiene que hacer por estar contigo bien, tiene que prestar atención, tiene que poner atención, tiene que estar presente, tiene que querer tener una relación, ya sea de amistad, ya sea de lo que sea, tiene que estar ahí para ponerle intención, para ponerle tiempo, para ponerle energía, para ponerle afecto y yo veo que esta persona sí, quiere estar bien contigo, quiere recuperar momentos en los que habéis sido felices, en los que habéis pasado súper bien, momentos incluso en los que habéis compartido risas, habéis pues compartido pues no sé, momentos, fiestas, situaciones, ¿no? Veo a esta persona con ese deseo de volver a disfrutar, de volver a sentir y el vínculo, de volver a sentirse parte, incluso parte de tu vida, encontrar nuevamente ese balance en el que vuestro vínculo se vuelva a reforzar, porque ahora lo está sintiendo cada vez menos y menos y menos, pues ese es un poco el propósito y la situación que estoy viendo en esta persona, ¿vale? el aprendizaje consigo mismo para entender que el proceso y el trabajo es del día a día y el esfuerzo es por algo mayor, ¿vale? Y que la vida le va a poner esa oportunidad de salir de ahí, ¿vale? Para darse cuenta de los errores y para entender que si quieres algo en vez de victimizarte o dramatizarte y ser infeliz o pensar que todo está perdido, que ya no lo vas a recuperar y que cada vez estás más lejos, ponte a ello, empiece a trabajar en ello, esfuérzate para recuperar esa cosecha y ese flujo de abundancia y de oportunidades que tenía contigo anteriormente, ¿vale? Así que, bueno, pues, ojito, cuidado con la pedazo de tirada que hemos tenido. Madre mía, ¿cómo estamos? Madre mía, vamos a finalizar con la diosa de la luna o la reina de la luna, nunca me acuerdo, vamos a ver qué te quiere decir para finalizar esta tremenda lectura, de verdad, que, uff, increíble. Mira, te ha salido la carta de los extremos y efectivamente esta carta tiene mucho que ver con todo lo que acabamos de ver porque esta persona puede que sea así, de extremos, ¿te lo doy todo o no te doy nada? ¿Estoy súper bien que me como el mundo o estoy fatal que me quiero morir? O sea, así, extremos. Entonces, es momento de integrar y de entender y aceptar que los conflictos que te llevan a esos extremos se puede solucionar, lo que pasa que tienes que poner esfuerzo, tienes que poner tesón, tienes que poner coraje, tienes que poner voluntad para encontrar el balance, para encontrar el equilibrio porque los extremos no son buenos, ni el calor absoluto, ni el frío absoluto, ni la oscuridad absoluta, ni la luz absoluta. O sea, hay que encontrar el equilibrio, el yin y el yat, hay que encontrar el balance. ¿Para qué? Para que todo fluya mucho más estran y mucho más equilibra la mente. Y eso es un poco esa experiencia o ese aprendizaje que está pasando contigo, esa persona, porque incluso los extremos vienen también hacia ti. Momentos en los que quizás no ha parado de buscarte o ha estado ahí al mí por mí y momentos en los que esta persona desaparece y no se sabe nada y es como que la Tierra se lo ha trabajado. No puede ser. Siempre tiene que haber un balance de equilibrio, ¿vale? Pues este es el aprendizaje de tu persona y en consecuencia también cambio y transformación hacia ti. Bueno, ahí tienes energía Tierra. Ahí te dejo el mensaje. Espero que pases un maravilloso día. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo y nos vemos en el próximo vídeo. No olvides suscribirte y darle la campanita. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.